Dudo, el tanque es para que te lleven, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Rápido! ¡Oh, oh! ¡Fundo! ¡Fundo, fondo, fondo! Tengo que llegar y que ve el tanque. No me mata. Dale, hay buen, ahí estamos largos. ¡Coño, vamos! ¡Hasta, aquí hay un ardeleuk! ¡Aquí está, aquí hay un ardeleuk! ¡Aquí está, aquí hay un ardeleuk! ¡Aquí está! vamos a la primera vamos a la montoña vamos a la montoña Lupy. 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 ¡Jajajajaja! ¡Defiéndome! ¡Defiéndome! ¡Ajno, túndo! ¡Defiéndome! 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 Joder Bien, no hay nadie en el área de la bandera Toma, ganadísimo ¿Está claro ganadísimo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 ¡Suscríbete! 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 que agarre el Tiger Alex, va a salir ahorita esto termina pero esa ni lo he cansado de llevar que empeñe termino gente y ya y ya y ya y ya está 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 y ya está